EZ COS ¿Dónde estás? ¡Quítate! ¡Sure, bitch! ¡No, no, no! Vamos a activar el tercer... ¿Cómo se? ¡Ay, cómo se! El tercer teletransporte para ya tener el pack a pouch y mejorar la pistolita suculenta, hermosa, bonita, papá. ¿Dónde estaba el double tap? Ah, ya me acuerdo dónde estaba. Vamos a activar un... un chiclón. Quiero que me dé compras gratuitas. ¡A huevo, mamá! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Me iba a dar compras gratuitas. Así que puedo comprar esto. Voy a comprar mule kick. Mule kick. ¿Dónde estás? Voy a comprar... Mule kick. ¡El burro! ¡Muevo el burro, mamá! Esta. También voy a comprar... el double tap. Y... voy a comprar unas cajas para ver qué me da. Voy a comprar unas cajas para ver qué me da. ¡Ah, Diosito! ¡Gracias! ¡Dios, si me quieres! ¡Samantha, si me quieres, señores! Bueno, creo que ahí la dejamos y nos vamos a teletransportar. ¡No, gasté dinero! ¿Por qué gasté dinero? ¡Ay, no me fui! ¡Qué pendejo estoy! ¡La neta! Denle un gran aplauso al Prozo. Que gastó dinero a lo pendejo y no se fue en el teletransporte. Un gran aplauso. Ah, pues no he hecho el easter egg, ¿verdad? No he activado el easter egg. Voy a poner eso por aquí. ¡No me sigan! Vamos a activar el teletransporte. Mirad... ¡Ay, Proxo! ¿Por qué no te vas por la otra puerta? Pero es que si ustedes presionan atención gasté 1500 puntos en un... en el punto teletransporte todavía para que no me fuera. O sea... Así que... Eso define que soy bien pendejo. ¿Sí? Eso define mucho que soy relativamente pendejo. ¿Otra cosa les iba a decir? No sé. Necesito decirla, neta. Ando bien... Apendejado ahorita. Mira, apendejado. Ando grabando a medianoche aquí. Con la... Con el peligro de que mi abuela se despierte y me agarre más brazos. Así, ando... Ando así en esos momentos. Pa' allá. Ando se pa' allá. Pa' pa' allá. ¿Qué dijeron? No, el proceso de tus chistes. Soy todo un comediante, mamá. Ay, tengo miedo de ustedes porque se va a acercar el día que te van a jugar Setsubo y no lo voy a tener. Entonces, digo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Diosito? ¿Qué hago? Regálame 20 dólares para comprarme el Setsubo y el... Y el Revelations. Porque como la ven, ustedes no me apoyan. Ustedes no comparten los... los videos. No los comparten y luego tocan dar lamiendo las bolas a mi profe de español. El profe Topo. Un saludo. Lo quiero mucho al vato. ¿Qué no hay chingo ese vato? Un saludo al profe Topo. ¡Alto pollillo! ¡Fuegos artificiales sangrientos! ¡Alto pollillo! Que lo quiero mucho. Que... Que él me lo hace con cariño. Él no lo hace por... Él no lo hace agresivamente. Él me lo hace cariñosamente. Pues... Pues que... Ay, ni sé qué decir, güey, la neta. Ando bien apendejado en el juego. Tengo que andar callado y no decir nada. Solo jugar por jugar. Pero lamentablemente... Estoy grabando. Estoy grabando y pues no. ¿Cuál es lo que les iba a decir? ¡Ah, sí es cierto! El Black Ops 3 que estoy jugando. Les juro que estoy jugando. Estoy jugando el Black Ops 3 gratuito con PlayStation Plus. Eh, van a decir ¡Ay, el Black Ops es millonario! ¡Pásame Plus, güey! Pero ne, 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 pas. Parece que al menos mi futuro inmediato es seguro. Mmm, qué bonita se ve. ¡Un TAS! ¿Quién diría que... que las armas mejoradas solo les ponen lo que se le diría... ¿Cómo se le llamaría al multijugador el... el... balas blindadas solo les pondrían... solo les ponen eso a las armas mejoradas en zombies? ¿Por qué, Treyash? ¿Por qué no es algo original? ¿Por qué? ¿Por qué no me regalas el... ¿Por qué no me regalan los DLCs? ¿Por qué? ¿Por qué mi papá no ha regresado de comprar los hígados? ¿Por qué no me regalan los DLCs? ¡No, el perro! ¡Uh! ¡No! ¡No, se falló! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Miren, miren! ¡Pollo! 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 ¡Desaparecieron! ¡Manchi! ¡Se pegan aquí, mamá! ¡Se pegan aquí! ¡Miren, miren! ¡Acá también se van a pegar! ¡Pero se atraviesa una bala! ¡Uy! ¡Tengo tres! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Saparecieron! Ok, vamos a mejorar las tres... las tres armas y ya nos vamos ¡Quince rondas! ¡Quince rondas, nada más! ¡Nada más, quince rondas! ¡Nada más! ¡Haz de pañada! ¡Shu! ¡O hasta que nos mueramos! ¡Ya te que me van a decir! ¡Está maldecido Proxo! ¡Es hasta que me muera! ¡Pero ne! ¡Para mí es hasta que nos mueramos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh my fucking God! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Eh! Hubiera sido muy épico el hecho de que... ¡Oh! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Me salvó la arma! ¡Me salvó! ¡Me salvó! Y al final no haya pasado nada Vamos a hacer listre Vamos a apuntarle Aquí miren, guías con el Proxo Van a ir aquí La van a disparar ahí Ahí la van a disparar En ese botoncito Y va a hablar el Maxis Ay Maxis Bueno, vamos a ir para acá Le vamos a disparar Exactamente Ah, quítate, quítate Actualmente de acá Nos va a volver a hablar Nos va a hablar El cochino Pervertido de niñas Ok, ok, ok Fuck Y así señores Es como se mató una bola con estilo Miren, miren Hay insta kill Y el lana aquí Una granada Una granada Una bola con estilo Ok Y como les decía Bueno, voy a mejorar primero La HBK30 Porque me gusta el arma Ok Vamos a ir a por el otro osito Vamos a ir a por el osito Y nunca voy a mejorar la pistolita Ok, listo Ahora nos vamos a ir Hacia Ok, regresando Porque llegó mi tío Ok, otra vez Llegaron ¡Estoy grabando! Otras vez llegaron aquí A regañarme ¿Por qué? Le pasó lo que les dije Llegaron Llegaron Cagarme el palo ¿Por qué? Por andar grabando A medianoche Pero todo sea por ustedes Miren el Monkey Bomb Oh, le disparé ¿Si dónde y cuándo están? Ay, el Machis Yo me dio miedo ¿Sabe dónde estoy? Ay, Machis Ay, tío Machis No, respétame tío Y me coge Pero sin decirme Ninguna grosería ¡Qué buen servicio! Vamos a mejorar La Punticapo ¿Por qué pienso que fue La mamá Que nos enseñó Para este aparato ¡Qué hermosa se ve! Es hermosa Miren Una pistolita Vamos a usarla Toda la ronda con ella ¿Por qué no le doy Ninguna bala? ¡Ya está mía! Vamos a ir para allá ¡Shu! ¡Shu, shu, shu! Pues ahora no sé qué hacer Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya hice todo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Este mapa es el más sencillo Y el más fácil En el World War Es el más fácil Literalmente Está más fácil Que Nach Debería un doten Mucho más fácil No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, creo que voy a seguir Demorando el truco De la levitación Otra Levitación Pero si hago esto Se marcan hasta allá ¿Ya vieron? ¡Oh! No sé qué hacer Voy a jugar dos veces La crocuta Para ver ¿Qué pasa? Juegos artificiales ¡Oh! Ay no No te lleves mi alma Tío Mejor hasta aquí La dejamos Y les dejo el fail Al final Así que yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Adiós Está repleta de balas Pronto lo estarán Ustedes A este ruso No le gusta Más espacio Cerrado Por favor Cerdos Más en fila Para la masacre Con el trigo Ante la guadaña Calma Este ruso No necesita Sliccuri Sliccuri Porque nadie Gracias por ver el video.